Cristian Arley de 27 años y un nicaragüense identificado como Juan González perdieron la vida tras el vuelco de un camión que transportaba a Bono en el lugar conocido como Rincón de Osa. Los hechos se produjeron la mañana del sábado. Los dos fallecidos viajaban en la carreta a la hora del vuelco. Cuatro personas más resultaron heridas. El camión salió del sector de Punta Arenas y pasó por los hombres a Palmar Norte. El destino de este vehículo era la Palma de Puerto Jiménez. En apariencia quedarse sin frenos provocó el trágico accidente. Uno de los primeros en llegar a la escena fue Mario Hernández. Estaba tomando café cuando un estruendo. Fuimos a ver qué era. Era un camión que se había volcado y había una persona apresada que ya estaba fallecida y siete heridos. Después de eso falleció el otro que estaba más o menos a los 15 minutos de haber llegado. Y en eso el camión nos alzó fuego en la llanta de atrás que nosotros lo apagamos. Y ya después de eso llegaron los bomberos cuando ya estaba... y más o menos 15 minutos después llegó la ambulancia. Rosa Sánchez tiene conocimientos en primeros auxilios e intentó colaborar cuando llegó a la escena. Mi día nueva, este... estamos desayunando cuando... cuando de pronto se escuchó un estruendo, ¿verdad? Y mi tío bajó con mi tía. Y cuando... cuando yo este... cuando... cuando yo iba bajando y mi tío me dijo llámame al 911, eran como las 6, 6, 1, 6, 2, yo comencé a llamar al 911. Después yo bajé, ¿verdad? Ya vi los heridos. Fuimos a ver... como yo... yo he estado en... en cursos de... ¿Primeros auxilios? Sí, primeros auxilios. Entonces yo fui a ver... había uno que todavía aún renacía con vida, pero ya después, unos minutos después falleció. Uno que estaba muerto, ¿verdad? Y el muchacho que estaba al lado abajo, que yo le ayudé a lavarse la cara y a darle agua y verlos, ¿verdad? Cómo estaban... su presión alta, sí, habían dos graves. Tras el vuelco se presentó un conato de incendio que fue atendido por los propios vecinos para evitar que la situación pasara más. No, sí, sí, sí. Mi tío llegó cuando había una... había un incendio y entonces los vecinos de aquí corrieron hasta apagar el fuego, ¿verdad? Para que no se propagara nada más, ¿verdad? Ayudando, ¿verdad? En lo más que uno puede, ¿verdad? Mientras que llegó. Los heridos fueron identificados como Keylor Chávez, Gerald Castillo, Jeffrey Arley y Michael Garita. Este último fue llevado hasta el hospital de Pérez Celedón para una mejor atención. En el lugar de los hechos ubicó un vehículo pesado que aparentemente se quedó sin frenos y volcó. En el lugar de los hechos ubicamos dos personas fallecidas, cuatro fueron trasladados en condición roja al hospital de Jiménez y dos en condición amarilla, incluyendo el chofer del vehículo pesado. Los vecinos de esa zona catalogan el lugar de los hechos como muy peligroso y donde varias personas ya perdieron la vida en accidentes. Y más o menos ahí hay como 13 accidentes. Ya había ido a varios muertos ahí. Los hechos quedaron bajo investigación.